Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? Dios mío, la pepetilla Jarmurdo Casi te quedas a mitad de camino, claro que sí campeón Estoy malo, estoy muy jodido, he ido al médico, me han recetado por ahí Lo típico, ¿no? Antibióticos, a ver si la mucosidad ¿Vale? Modelo T799 Coge y se deshace para poder respirar bien Y llevar una vida feliz, ¿vale? Entonces Estoy muy jodido, por eso no puedo dar voces ni nada Así que si me veis un poquito más apagadete O si veis que se me va la cabeza un poquito patrolado No os asustéis, ¿vale? Yo quería que tuvierais un vídeo Ya que ayer me habéis animado muchísimo Jarmurdo, cúrate La garganta, tómate aunque sea un caramelo Chupa una pepetilla, cualquier cosa buena de primeros auxilios Todo muy guapo, ¿vale? Entonces, digamos que si Jarmurdo está jodido Totalmente cuerdo, por decirlo así Pues imaginaros con fiebre, ¿vale? Pues la cabeza ya no le funciona nada, ¿vale? Así que si veis que la cago un poco Respetadme, ¿vale? Que quiero mucho a todos mis people De lo que viene siendo el mundo mundial, ¿vale? Y que sepáis que la Tierra es un holograma Seguimos Bueno Vamos allá Vamos a hablar de Trobe Trobe, ¿vale? Entonces vete llamando a tu tía, a tu abuela Y a tu vecina que vayan trayendo el termómetro Gelocatiles por un tubo Amoxicilina Y también un buen corset ¿Vale? Seguimos Bueno Trobe llega a Playstation 4 y Epoch 1 en forma de beta abierta Para el que no lo sepa Trobe es un juego Muy, muy similar a Minecraft Pero a mí Este tipo de juego Me gusta bastante más Porque veo que tiene Como unos estos muy simpáticos ¿Vale? No es tan, tan, tanto pixel Como lo que viene siendo Minecraft Entonces aquí Se ve Se diferencia lo que son los brazos Lo que es la cabeza Lo que es las piernas Lo que son las armas En Minecraft prácticamente Es el tío cuadrado así Andando Sin cuello Y a tomar por culo ¿Vale? Entonces ya os digo Que a mí este juego Sí Me parece interesante Luego hay que probarlo Y hay que ver lo que tiene ¿No? Entonces voy a explicar un poquito Todo sobre este juego Ya que ya os digo Que me parece que va a estar bien Y demás Y en cuanto a Minecraft Que mucha gente me pregunta ¿Harmurdo te gusta Minecraft y tal? Yo tengo Minecraft Y le he jugado ¿Vale? Lo que pasa Que me arrepiento muchísimo De habermelo comprado Pero yo claro Antes De ser youtuber Era usuario de youtuber ¿No? Entonces yo veía A Vegetta 789 Y realmente Como dijo Que estaba muy guapo Yo vi que tenía En Planeta Vegetta Tenía 289 capítulos Pues dije Si este muchacho No se aburre Pues yo tampoco ¿Vale? Y lo puse dos minutos Y lo quité Entonces Sí Hoy he confesado algo Que nunca se lo había dicho A nadie ¿Vale? Luego también Willyrex me encasquetó El Call of Duty Ghost Otro que lo tengo Para ahí aparcado Que en mi puta vida Le puse 10 minutos Y lo quité Porque ¿Por qué no? Entonces Por eso tengo Un pequeño Porque a mí me cambien ¿Vale? Porque no se meten con nadie Y son muy correctos Pero Dios Seguimos Bueno Entonces Trove Digamos que es Un juego Free to play Lo podéis descargar Gratuitamente No tiene ningún precio Ni nada Y digamos que Desde el año pasado Los jugadores Ya pueden disfrutar De Trove En PC ¿Vale? Lo que pasa Que a principios de este año Este juego Compuesto por Bustle ¿Vale? Que es el equivalente Al pixel De un objeto en 3D Anunció que llegaría A las consolas Entonces Por su parte Trion World ¿Vale? Que es el estudio Desarrollo de este juego Ha anunciado Que habrá actualizaciones Continuas Hasta que el juego Se publique Completamente ¿Vale? Una beta abierta Quiere decir Que el juego Está en prueba ¿Vale? En fase de prueba Entonces Por otro lado Hay que tener presente Que Trove Está en fase abierta ¿Vale? Por lo que Trion World Planea solucionar Los posibles errores Que presente el juego Gracias a los comentarios De los usuarios Es decir O sea Si hay muchos errores Mucho puy Mucha historia La gente se quejará Es normal Pero te están regalando Un juego Y todo eso Les sirve a ellos Para pulirlo ¿Vale? Y tú les estás diciendo Oye falla de aquí De aquí De allá ¿Vale? Entonces Tú lo que quieres Es esto Y entonces Con eso se cuenta Pero tiene una pinta Muy muy buena De hecho Yo me lo voy a descargar Y le voy a jugar Porque me parece Bastante interesante ¿Vale chavales? Entonces Dicho esto Luego vais a tener un vídeo A las 9 y media Bastante interesante ¿Vale? Un vídeo un poco más personal Y demás Porque quería contaros así Un poquito algo Y ya está ¿Vale? Porque como responsable Del canal de Jarmurdo Y cuidador De lo que viene siendo La Tierra Media Pues realmente Tenéis que saber Pues cosillas ¿Vale? Porque en esto se trata De ahora una noticia Ya está A mí me gusta Ese feedback ¿Vale? Que muchas veces Me duele mucho No contestarlo a los comentarios Porque sois tantísimos Que es muy difícil Y os lo digo Sinceramente Yo antes De ser youtuber Y la gente decía Esto no me lo creía ¿Vale? Pero ahora Es un horror ¿Vale? Tantos comentarios Pero que sepáis Que muchas veces Me alegráis el día Así que Vamos allá Bueno chavales Entonces dicho esto Descargarlo cuando queráis Ya desde Playstation Store O desde la tienda de juegos Y me contáis ¿Vale? Yo de todas maneras También lo haré así ¿Vale chavales? Así que dicho esto Dale a like Coméntame Suscríbete Díselo a tu tía Díselo a tu abuela Díselo a tus vecinos Está buena Me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós